...les anuncio, señorías, que conforme al 177... ...a todos los grupos parlamentarios que ayer mostraron al Grupo Parlamentario Socialista por una exigencia de regeneración de ética política democrática. Vamos a hacer con humildad, con mucha humildad. Este es un proyecto difícil. Que han trabajado en esta legislatura sin cesar. ... el Grupo Parlamentario Socialista, con la misma fuerza, con el... Silencio. ...de la democracia en nuestro país. Vamos a empezar a escribir sus primeros párrafos. ¡Gracias!